Muy buenas señoras y señores, estamos en el inicio de una nueva serie, estamos en el inicio del Wolfenstein 2, el New Colossus, he tenido unos videoblemas para poder empezar a grabar esto aquí, yo me parto la poquísima polla tío, no reconoce el X-Split, no reconoce el OBS, no reconoce prácticamente ningún programa de grabaciones que ni siquiera puedo grabar bien con NVIDIA Experience, porque resulta que la tasa mínima de bits que te permite el bitrate, el bitrate mínimo del GeForce Experience para grabar es de 10.000, 10.000, que es una burrada, ¿vale? Es un bitrate exagerado a todos los niveles, no sé por qué cojones ocurre esto, al final estoy grabando la ventana y el juego metido en medio, porque es que si no, no voy a poder empezar el juego ni nada, no sé, el juego funciona bien, pero cuando programa esa grabación, es que está hecho una puta mierda, y no sé cómo se me va a oír en el vídeo ni nada, voy a bajarlo un poco, espero que salga más o menos bien, pero está complicado el asunto, ¿eh? Pero quiero empezarlo ya, tío, el Wolfstein The New Colossus, de hecho vamos a darle ya nueva partida, sin más, venga, sí, vamos a intentar en esta dificultad, ¿vale? Iba a meter una introducción, pero a paso, tío, quería empezarlo ya, y he tardado como media hora en poder configurar el programa de grabaciones, que es flipante, tío. Media puta hora en empezar a grabar, es que es acojonante. Y lo estoy jugando en modo ventana y todo, quería jugarlo en pantalla completa, pero no, no puedo. Por lo menos los primeros vídeos van a ser así, luego ya averiguo qué cojones pasas. ¿Quién quiere que diseccione? He visto de todo. ¡Oh! Pero no, una verdadera crueldad. Hasta ahora. ¡Uf! ¡Vida sin! ¿Dú, qué me había pasado esto con un juego? Que no reconociera ninguno de los programas de grabación, apenas. ¡Vamos a salir de aquí echando los voces! Eso, eso, se supone que debería pasar con el Destiny 2, no con este juego. Pero, por algún motivo, pues, este juego no lo reconoce los programas de grabación, y todavía hay en plan... ¡Ok, maravilloso todo! Así que lo estoy grabando con el Bandicam al final, poniéndolo en modo ventana. ¡Cómo me jode, tío! Estas basuras. Esto es cosa de la optimización del juego, estoy convencido. Porque no tiene que dar fallos a la hora de reconocer un programa de grabación. No tiene que darlos. Empezar así, ya de por sí, me duele, tío. Me duele. Lo hemos puesto en la dificultad media, ¿no? Si llamas vida a acabar en una bolsa, creen que se acabó la guerra, que somos débiles, que no tenemos zapatos. Entonces, estaban haciendo aquí un resumen del anterior Wolfenstein. A ver luego cómo se me oye y tal. A ver. Basura, tío. Ahí, con unas ganas increíbles de grabarlo. Me encuentro en esta puta basura. Es que si no quiero que un vídeo me ocupe mucho. ¿Con el Jeff of the Spirius? Debo grabarlo en 24p, por lo menos. Por el puto Virrey de mierda. No se puede disminuir más de lo que quisieras. Es que es alucinante. Yo no sabía esta mierda, el Jeff of the Spirius. No sabía eso. El Virrey mínimo 10.000. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Bienvenido de nuevo a Berlín. Que con 2.500 y Virrey ya iba yo bien servido. Coño. ¿Eh, capitán? De haberlo podido grabar en 2.500 y Virrey traería una serie en HD. De hecho, estoy intentando ver si la puedo traer en HD. Pero con un Virrey razonable. Con la vera, ya me voy a haber matado hace tiempo. Le estoy mal en ti. Explota una granada ahí al lado de nosotros. Y Blaskovic ahí, arrastrándose por el suelo. Que es increíble que no muriera por la explosión. Me acuerdo que lo comenté esto al final de New Order. A ver cómo va de rendimiento en modo ventana y tal. Porque, bueno, espérate. Y si tengo que jugar con teclado y ratón así. Me había olvidado, tío. De que estoy con el Bandicam y de que estoy con el teclado y ratón. ¡Me había olvidado! Uf, no me va nada bien así, ¿eh? Tu padre no vendrá esta noche. Tiene unos negocios en Dallas. Me imaginaba que grabándolo así no me iba a ir muy bien. ¿Cuánto daño te he hecho? Descansa. Cúrate. Es que me quitan la forma normal de grabarlo y me joden entero, tío. ¿Qué es lo que prefieres? Yo, la resolución está muy baja. Son cosas mías. Adelante, capitán. Elija por mí. Aquí vamos a elegir el de la derecha. Ya elegimos... Al de la izquierda en el anterior Wolfenstein. Pero me parece que voy a tener que cancelar la grabación otra vez. ¿Es que te íbamos a dejar aquí? ¡Oh, cielo! ¡Se le ven los intestinos! ¡Se nos salgan a frío! ¿En serio? ¿Que se me ven los intestinos? ¿Has dicho? ¡Vamos! De hecho, este juego pide unos requisitos extremadamente altos para el juego que es, ¿eh? No sé si tendrá que verlo en modo ventana en esto. La verdad. Pues, ¿qué es eso? No me reconoce el puto juego, tío. Volaría que lo pudiera limitar a 30 FPS. A ver si va mejor el juego, tío. Pero tengo que pulsar el botón A, tío. El botón A es el que uso para iniciar la grabación aquí. Ay, 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 ay. Pues nada, ya tengo que andar dividiendo vídeos. Maravilloso todo, ¿eh? Y todo porque el programa de grabación normal no me quiere funcionar. Yo sé, es mover la cámara y se me ralentiza un huevo. Mi padre me dijo... Que si tenía un huevo. De paso, no podré traer el juego a canal ni siquiera, ¿eh? Quería grabar los dos anteriores. Precisamente para traer este. Y al final, no sé yo. Voy a tener que jugar por mi cuenta y en la dificultad más fácil, al final. Como voy así de mal todo el rato. Nada, la cosa es probar otro método de grabación, no este. Cuando tees con alguien especial, debes ponérselo en el... Momentito, 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 momentito. La sensibilidad, ¿puedo subirla un poco más? Joder, es que está bajísima. Tío, ¿se me ha reseteado o qué cojones? Yo la puse aquí en 70. Ah, claro, porque le di a un... Un momento, un momento, un momento. Entonces, ¿no se me habrán subido los gráficos por algún casual? Espero que no. Que sí, lo sé, hostia. ¡Ay, por Dios! Vale, no, no, no. Definición... Me gusta la definición. Voy a bajar todos los gráficos, tío, porque... No sé si es algo de aquí o qué. Me encanta porque hay cosas en los gráficos que no se pueden poner en baja. Como esto, por ejemplo. Tiene que ser en media obligatoriamente. No sé. Es muy raro todo. Vamos a bajar los gráficos lo máximo posible. Yo es que quiero empezar a disparar esas cosas también, tío. Es que me cago en la puta. En serio, otra vez. ¡Ah, pues nada! ¡No me... No me dejan saltar esto! Pues vamos a cortar hasta... Llegar a la parte por donde íbamos, ¿vale? Están... Están bugueados los subtítulos. Están bugueados los subtítulos. Mi padre me dijo que si tenía un hijo, debería entregarle esto. Es un anillo de compromiso. Lleva en la familia ocho generaciones. ¿No puedes imaginar, Billy? Es lo que se llama una religión. Cuando des con alguien especial, debes ponérselo en el dedo. Tiene muchísimo valor. No le hables a tu padre del anillo. Se lo quedaría. No sabe que existe. Ya le conoces. ¡Sofía! Madre. Recibiré la absolución. He sido honrado y justo. Lo bastante bueno como para contemplar el cielo. No sé por qué está bugueando. No sé por qué está bugueando. No sé por qué está bugueando. Tendré que sacarle la mayor parte de las tripas. No queda falta sed, por favor. Aguanta, Vlascovich. Supera esto y te prometo, te prometo que todo irá bien. Kinderlag. Tráiganme a alguien para que done sangre. ¡Ya! Gente, necesitamos donantes de sangre ahora mismo. ¿Me oís? Formad una línea junto a la enfermería. ¡A paso ligero! ¡Necesito luz! No te levantes ni hagas ruido, ya tiene. ¡Sofía está ahí dentro! ¡Sofía, fuera de mi camino! No se merece esto, sabes que no. No me vengas con estupideces, lo vi con ella. Es joven, a ella le gusta. No sabe lo que hace. Sabe muy bien que no debe perder el tiempo con una maldita negrita. Ya no le harás daño a mi hijo. ¡Nunca más! No tienes ni idea de lo que es sufrir como sufro yo. ¡Oh, Sofía! Todos los días salgo ahí fuera a romperme la espalda. Me dejo los riñones y me arrebatan las ganancias por todas partes. Me humillo solo para mantener a flota el negocio. ¡Los vi juntos, Sofía! ¡Estaban acaramelados bajo el álamo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Demasiado duro durante demasiado tiempo como para perder ahora mi reputación porque a mi chico le gusta una negrita cualquiera! ¡Madre mía, el perro este! Podrías haber cerrado el negocio cuando mi padre te lo aconsejó. ¿Cómo estás odiozando, no? Tenemos muchas deudas. Debemos tres meses de gastos. ¡No has perdido todo el dinero que invirtió mi padre! Estás jugando con fuego, Sofía. ¿Qué pretendes? ¿No te conviene tocarme las narices? Y tú no eres el hombre con el que me casé. Él nunca habría permitido que su familia pasase hambre. Que Dios me ayude. No permitiré que le hagas daño a mi hijo. Cierra esa maldita boca antes de que lo haga yo. ¿Qué os pasa a los judíos? Hay respuesta para todo, ¿no? Una maldita judía deslenguada. Cuando me casé contigo pensé que tu padre me ayudaría, pero solo eres un lastre husmeando en mis negocios en lugar de ocuparte de tus cosas. No sabes criar al niño. Ya lo haré yo por ti. ¡Vete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma, cacheto! ¡Mi cara! ¡Bueno! ¿Y esto? ¡Ay, ¿puedo manejar al personaje? ¡Hostia! ¿Cómo ha lanzado el perro eso? ¡Dios! ¡Madre de la mona! ¡Dios, qué, qué, qué... ¡Uf! ¡Qué malvega esto! ¡Hola! Te voy a meter con un jarrón en la cabeza, ¿te parece? ¡Toma! ¡Ay, no puedo! ¡Eh, que he cogido el jarrón! ¡Te tengo que poder arrear con él! ¡Te van a hacer morder el polvo! ¿Y qué harás tú al respecto? ¡Que te... ¡Mire! ¡Hostia! ¿En serio? ¡No le he podido hacer nada con el jarrón! ¡Shh! 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 Respira más despacio, Blazkowicz! ¡Recupera fuerzas! ¡Hay grandes planes en marcha! ¡Las zornas cambian! ¡El círculo de Kreisau despierta! ¡Te necesitaría a mi lado cuando... ¡Decidamos actuar! Esta es Anya, ¿no? Sí, la del anterior juego ¿Está embarazada? ¿Really? ¡Hostia! Eso sí que no me esperaba yo Estamos alternando entre el pasado de Blazkowicz, ¿no? Cuando era un niño y el presente Esto de subtítulos bugueados Hace que no pueda hablar apenas Cuando hablo de los personajes Pero bueno ¿Cómo la lanzó por los aires antes? ¡Qué salvaje! No hay nada en la cazuela, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Me va a hacer matar al perro, tío? Demente y sucia Cucarachas que hacen todo lo que pueden Para robarle al hombre blanco De nosotros depende enderezar los bichos raros Depende de ti El dedo en el gatillo No, no me hagas dispararle, no A lo mejor es obligatorio Matar al perro Se lo carga el... Se lo carga el otro Joder Yo como se nota que esto es una secuencia Porque de repente el juego va mucho mejor aquí No sé qué es lo que dicen los subtítulos, ¿vale? Ojalá Ojalá fueran mejor, ojalá Ojalá, ojalá, ojalá ¡Ah! Los créditos de presentación, ¿no? ¿Soy yo? Los viejos y los débiles están condenados Joder, ¿ha entrado los nazis aquí? ¿En serio? Y nosotros estamos paralíticos Que de eso me spoileé un poco Cuando quise ver una... Una cosa de rendimiento de los juegos Bueno, qué mal, qué mal, qué mal ¿Podemos reiniciar? ¿Habrá habido un punto de control aquí? Digo yo ¿Esto sale de la partida? Espérate Vamos a hacerlo más rápido Espérate un momentito A ver, joder Coño, no me gustan los subtítulos Estén tan bugged Salir de la partida Tiene que ser esto Sí 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 No No sé qué es esto Extras opciones Ah, vale Sí A ver Intros No R ¿Cómo era, tío? ¿Cómo que todo de grabación? No sé, sí Ahora los subtítulos están mejorados O sea, mejorados Bien He bajado un hotfix de NVIDIA El parche 388.10 Que se dice que podría solucionar ciertas cosas del overlay de este juego Para usuarios precisamente de NVIDIA Yo no sé cómo mirar el juego ahora Estoy grabando con el mismo programa Con el Bandicam Porque sigue sin reconocerme en ningún otro programa de grabación Y... No sé Vamos a... Vamos a ver si puedo jugar Y si no, pues... Comer en la buena mierda Comer en la buena mierda, ¿verdad? Pero me parece a mí que nos vamos a comer en la buena mierda Sí Sigue yendo muy mal Sigue estando bastante mal optimizado, tío Es una verdadera pena Porque con lo bien optimizado Es que estaban los otros dos No ¿Por qué coño esto se me reajusta todo el rato, tío? Para mal ¿Por qué? No, pero... Es imposible jugar así No puedo Si quiero hacer frente aquí a los nazis No puedo jugar así Eres tú Toma esto Te están buscando No me gusta Me va, tío Joder Aquí vienen Buah Qué mal Que se me han matado y todo Ahora el submarino es nuestro Nazi Con la buena pinta que tiene este juego, tío Y no se puede ni jugar No se puede jugar, eh No se puede jugar, tío Es que no sé qué hacer Aquí vienen Creo que no puedo hacer nada A menos que mire soluciones por internet, tío Ahora el submarino es nuestro Nazi Y no... Es que es un juego que requiere un ritmo muy vivo Nos lo quedamos Y así es imposible Ah, podemos tener un máximo de 50 de vida nada más Eh... Porque vamos en silla de ruedas Y bueno Es lo que toca ¿Ilustración? Esto es la ilustración Vale Qué mal optimizado está, tío Vale, vale, vale Qué mal optimizado está Qué pena Es que estoy convencido de que ahora Quito el programa este y me irá mejor Porque creo que fuera de grabación El juego me tira más o menos bien Pero así ¿Por qué? ¿Tengo 75? Ah, vale Voy a intentar hacer un poco así A ver Uy, ¿qué es esto? Ah, un ascensor Pero que aquí detrás hay cosas No lo sé Me cuesta hasta Llegar a activar los ascensores, ¿sabes? Dios, me disparo en mitad del ascensor ¿No? ¿No puedo hacer estallar esto? Es raro No somos bombonas de esas De las que estallan Me encanta como me va A veces Perfecto Y otras veces Me va como el puto culo No No tiene un mantenimiento Estable Este juego ¡Coño! He muerto He muerto por nada Me encanta Los New Order Los Blood Que a veces morías por Me encanta lo rápido que cargas Cuando mueres O sea, el juego no me va muy bien Que se diga Pero me va De puta madre Al cargar ¿Qué cojones, tío? O sea En poco sentido Parece que el juego Al menos me tira Un pelín mejor Con el tema del Hotfix Pero Solo eso No, no No me puedo mover No, no Si Está claro Esto no son microondas Esto es electricidad Toda la vida de Dios Vale Espere, espere Dale Ahora Venga hacia mí Eh, quiero sprintar Quiero sprintar Bien Al menos quiero avanzar Un pelín En acción En el vídeo este Y luego ya miro A ver qué pasa A ver si puedo Lograr mejor Como vaya mejor Y todo el rollo Justo a tiempo Uno Dos Tres Oficionarse en basura ¡Hala, venga! ¿Estabas usando tú Las microondas? ¿En serio? La última vez que la vi Iba con Caroline Al ascensor De la plataforma De navegación Pues dígame ¿Dónde está? Jingle ¿Sabe que ha estado En la cama Cinco meses? Tiene el cuerpo Bañado ¿Comprende? No, no me digas Por eso voy a ir a silla de ruedas Porque no tengo el cuerpo Dañado Pues claro Tengo el cuerpo Dañado Es evidente Ahora miro onda Se usa solo Cuando antes No se ha dado El tipo este Venga, hasta luego No, no He dicho no Ayúdeme A llegar a la plataforma Terco como un Oxon ¿Como un Oxon? ¿Y qué coño soy Oxon? ¿Algo tipo de nace nuevo? Hay muchos nazis De aquí Al ascensor De la plataforma Pero Coloqué varias trampas No me dio tiempo A activarlas Pero Este es un mapa Que muestra Dónde están Me estoy teniendo Más cuidado Para no caer He intentado pasar A hurtadillas Pero aún así No las ha salido No ha logrado Pasar por dos microondas A tiempo Que bueno Por favor Intente que no le mate Adelante Me van a matar mucho Por el terrible rendimiento No te quepa Ninguna duda de ello A ver si te enteras El que me caza a ti Soy yo Hola Yo no puedo apuntar Tío No puedo hacer nada Ahora ya estoy muerto Ya En serio En serio Ha subido por las escaleras En vez de dispararme A la mitad de ellas O algo así Hostia Y hay un montón de nazis Teniendo en cuenta Que pueden ser ya de ruedas Joder O la caja Es que con este rendimiento No puedo Tío No sé qué hacer Frau Engel ¿Quieres cazarme? No sé qué hacer Con este rendimiento Tío Con este rendimiento Yo no sé qué coño hacer No sé qué hacer Hostia Me va un pelín mejor ahora Pero No va bien No va bien No os penséis que va bien Porque no va bien Bueno Ya lo estáis viendo Hombre Madre mía Que me maten mejor Porque no puedo cargar Punto de control Eso para mí es un claro fallo Con respecto a Los satélites Wolfstein Una opción para poner Cargar punto de control El control es algo básico Vale Así como dato La verdad es que Tengo ganas de comprobar Cómo me va esto Sin grabar de esta forma Tengo ganas Porque a lo mejor Porque a lo mejor Me va a tocar pasarme Este juego Al menos en primeras Por mi cuenta Y Si optimizan este juego De cara a un futuro Pues ya grabarlo Pero así Esto a lo mejor Se queda como En primeras impresiones Tío Que así no se puede No puedo jugar bien No se puede No venían Hay una opción que falta en este juego Que es limitar el juego a 30 FPS Por algún motivo que desconozco No hay esa opción Porque el juego baila a los FPS como quiere Pero como quiere Bueno, cuando dice eso se supone que haya acabado con esta zona Sí, ¿no? Sí, pero aquí fue por donde me mataron Bajando por aquí ¿Que vinieron de allí? ¿Puede ser? Sí Es de allí nada más, ¿no? De la izquierda no me vino nadie, ¿o sí? No puedo jugar así, tío Si es que rompo las cajas así Porque de la otra manera No sé qué camino, si recoveco, si historias Qué pena, tío Porque le tenía unas ganas Ah, como se... No puedo elegir... Como era, tío No puedo elegir tener dos armas estas a la vez Como las anteriores de Wolfstein Como las anteriores ¿Y esto por qué lo tengo a activar? ¿Activar trampas? ¿En serio? Activar las trampas es ese, dice Ah, punto de control Está por dejarlo aquí, tío ¿Puedo subir por las escaleras? No, estando en silla de ruedas Las escaleras no son nada No disponible, no disponible no ¿Será que no se puede abrir esta puerta, no? Claro, es que no, 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 no Una silla de ruedas es imposible ir por ahí Olvídate Ahora me he perdido y todo No sé ni por dónde es Hola huevo Ok Es anecdótico aquí activar esto Pues no puedo hacer nada, tío Bien, eso de matar medio solo me gusta mucho Joder Pero ¿Por qué me conduce por aquí el punto de control? Es que no entiendo Ah, ¿me tengo que montar aquí? ¿En serio los engranajes estos? Fuck No, qué guapo, tío Me tengo que montar Hasta con silla y ruedas incorporadas aquí en estos engranajes Flipas, tío Hostia, eso me ha encantado, eh Me ha gustado mucho eso Ah, el cambio mínimo Pero cambio Que le han hecho la interfaz Me gusta bastante Está como más modernizada y tal ahora Ah, vale Ahora en el ascensor este, ¿no? O en el de aquí Pero saque la arma No te la guardes, chico O sea, está de 50 de vida, tío O sea, aquí hay dos retos, ¿no? La optimización y... Yo... Vale, bajando por una tubería aquí Si me fuera bien el juego, joder Qué bien lo estaría pasando Porque el juego ha comenzado de una forma muy, muy chula Quizá además sean secuencias, la verdad Así nada más comenzar Pero... Pero... Que me ha molado bastante este inicio Tío, no, ¿puedo cogerles dos? Es que no entiendo Que creo que se les puede coger dos Pero no sé cómo hacerlo Dos armas a la vez Como en los Wolfenstein anteriores Y que no sé cómo se hace O sea... O no me deja el juego O no entiendo cómo se hace Una de dos Estoy al máximo de munición todo el rato, ¿eh? No, no me apetece unirme a nadie para morir Gracias Hostia, por cintas transportadoras y todo Joder Joder ¡Uy! Hostias Me he equivocado de lado Fuck Hostia, hay una silla ahí arriba Me he equivocado de lado He perdido la silla de ruedas Fuck A ver si la puedo recuperar Sí, es que ahora mismo no puedo levantarme, claro Bueno, y ahora mismo ni hasta dentro de un buen rato Que difícil jugar así, tío ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Espera, vamos a irnos hacia el... ¡Ah, vale! Me obligan a ir hacia arriba ¡Me obligan a ir hacia arriba! Vale Vale Y mierda en cinta transportadora Y ahí es cuando empiezo a ir hacia el otro lado ¡No! ¡Recarga ahora, no! ¡Oye! ¡Ay, coño! No estaba muerto todavía, tío ¿Introducir silla de ruedas? Ah, vale ¡Ay, que guapo, tío! ¿Cómo ha empezado el juego? Es que encima de eso Ha empezado demasiado bien Y voy a estar con muchas ganas de continuarlo ¡Hostia, espérate! Ya se sabe, ¿no? El tema de reventar cajas como van Wolfenstein No te guardes las armas ¡Pesado! Vale Eso es lo que quería hacer antes No me salía Dios, te más muerto que todas las cosas juntas Habéis visto, ¿no? Como me ha costado apuntar a ese enemigo ¡Ajá, jájá! ¡Ay! ¡Oh! Un blindaje de los tochos, ¿no? Sí De 25 Aquí está lo de la sobresalud también Que también estaban los anteriores Wolfenstein En jugabilidad a grandes rasgos es lo mismo que los anteriores Es una pena que tenga este rendimiento, tío Porque como juego Parece que va a ser brutal Lo malo es que creo que tiene una dificultad superior, si cabe A los Wolfenstein De... De New Order y All Blood Eso no es algo que ayude precisamente a la moral Pero bueno No sé por dónde es otra vez No... No penséis que... Estoy sabiendo lo que hago Porque no... No lo sé Bueno Pues aquí nos vamos a quedar, ¿eh? Me parece que... Como no continúe... Como no logre... Ver por dónde continuar El vídeo se va a acabar aquí Y por aquí ya fui, creo What the fuck O no fui, no sé ¿Hay nazis? Pues no he ido por aquí, entonces Se supone Joder Cabrones, ¿eh? ¿Cómo se esconden ahí? ¿Qué? Los territorios americanos prosperan bajo el nuevo régimen Washington 12 de junio de 1961 El Ministerio de Asistencia Regional de los Territorios Americanos El Rich ha difundido hoy una recombinación de informes independientes Que investigan el estado de estos territorios Tras su liberación del régimen corrupto anterior Y la introducción del nuevo orden americano Todos los informes independientes revelaron unánimamente Que el pueblo americano nunca ha sido tan próspero en la historia del continente También citaron a Derbe Straffer La bomba que trajo la paz a los territorios americanos Como un factor singular a la hora de despertar a la gente Esto sencillamente refuerza lo que siempre habíamos creído Que el pueblo americano era cautivo de una De una camarilla De élites corruptas que nunca se interesaron por su bienestar Dijo el director del instituto Ludwig Hoover Al contrario que el amado Führer Que ha demostrado con la clase correcta el liderazgo La gente prosperará Al contrario que el amado Führer Que ha demostrado que con la clase correcta el liderazgo La gente prosperará Pues ok Pues sí, tenemos documentos y cartas supongo ¿No? Como en los atreos Wolfenstein Si, cuya salud, vaya miseria Pero bueno, mejor eso que nada Que ya os digo, ¿eh? No podemos superar aquí los 50 de vida Hasta que nos salgamos de la silla de ruedas Y recuperemos toda nuestra movilidad Y creo que Esto va a ocurrir durante bastante transcurso del juego Pero no me da mucho caso tampoco Tampoco estoy seguro del todo del tema No sé ni por dónde estoy yendo ya Pero bueno Además, ¿dónde estoy? ¿En un barco? ¿En una fábrica? ¿Tiene pinta de ser un barco? ¿Uf, por aquí? No Supongo, ¿eh, no? Mantenga y pre-inspeccionar el qué Nota del comandante Fischer Fischer o Fischer Oscar, te contaré mi solución Para el problema del terrorista americano Por supuesto, es muy, muy improbable que suceda Pero no obstante Pero no obstante Necesitamos un plan de retirada En caso de que el terrorista ataque Si el escenario que describe estuviese en lugar Necesitaríamos tener acceso a suministros de comida Munición y equipo de radio Para contactar con el lover comando Uy, no Se han bugueado los subtítulos A partir de ahora no puedo leer Siguen pasando estos fallos Por lo que veo, ¿eh? No ha arreglado nada Los hotfix No ha arreglado nada No, pues lo vamos a dejar por aquí Bueno, espérate ¿Cuándo hay un punto de control, tío? Creo que no lo ha habido todavía ¿O sí? Vamos a intentar llegar hasta el siguiente punto de control A ver si puedo terminar de leer eso En un próximo vídeo si lo hay Ah, pero es que por aquí Por aquí Ay, por aquí Accedemos a la zona en la que ya estuvimos antes Tío ¿Es por aquí? Tío, que he matado un montón de nazis aquí Yo no sé si hay punto de control Después de todo esto Dios mío, pasé unas movidas rarísimas Con este juego, gráficamente Y el hotfix Por lo que veo No arreglan a puta mierda Así que bueno Ya veremos si le damos continuidad a esto o no Quiero llegar al punto de control Lo único, tío O al siguiente lugar donde haya nazis Me vale con los segundos Y si me mata, me mata Y si no, pues Llegamos al punto de control siguiente Aunque me pierda parte de ese documento Hasta el humo Se ha vuelto topixelado Es que ya están fallos gráficos, tío Es que ya no es una mera cuestión de rendimiento Hay fallos gráficos Y esto es una cuestión de optimización mala Que ha tenido el juego Cosas de Bethesda, vale Solo que nunca en un juego de Bethesda Me habían ocurrido fallos de esta forma tan grave Vale, tan grave Creo que debe de ser por aquí O por allí O por... Vale, por aquí debe de ser, ¿no? Por aquí no he ido Debe de ser por aquí Yo no sé ni qué estoy cogiendo ahora Pero bueno, lo cogemos No, pero no Vale, sí, sí, sí Por aquí A ver si se activa un punto de control o qué A ver si hay suerte Y no me tengo que dejar el documento No, no, pero no Si por aquí ya... Joder, pero aquí ya estuve Por aquí ya estuve Y quiero dejar el vídeo Y no me dejan dejarlo Qué pena, tío Qué pena, tío Qué pena esta absoluta basura de optimización, tío Espero que las has inscribido Y es que me gustaría tratar de traerlo también Me vaya mejor Espero, no sé Es que ya se verá también Es que ya se verá también, ¿no? ¿Qué? ¿Otro documento? No, pero este es el que ya le... Bueno, no sé No puedo saber si es el que he leído o no Porque no lo puedo leer Punto de control, tío Oh, 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 oh Oh, eso Saber por dónde cojones es Nada más ¿Es esto, tío? ¿Es esta cosa de aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y no era para activar una trampa? ¿Really? ¿En serio? Vale, pues no puedo volver hacia atrás, ¿eh? No No, porque tengo que venir a donde me caía antes ¡Vamos! Pero, tío, venga ¿Qué es eso de tener que mantener el botón? Pulsación y hasta, coño Hola, señor nazi ¿Qué tal está usted, nazi? Uy, yo ¡Es a Anya! ¡Ha unido rescatarnos! No sé qué hacía el botón, ¿eh? ¿Acariciarla, quizás? ¡Ay, se acaba la misión aquí! Creo Al fin has despertado Perfecto Venga, con eso no contamos Que se acabará la misión por aquí Soy un lastre No seas tonto Buah, vaya fallos gráficos más graves Venga Me han salido hasta ganas en el pelo, tío Que han pasado cinco meses No cinco años Ahora no, Kinderlag Si sobreviven ya habrá tiempo de sobra para Smooserai Ahora vamos fuera A cubierta A cubierta ¡Cuánto, William! ¡Aquí pone las cosas son todavía peor! ¡Qué es esto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Qué tino, Max! ¡Sonríe! ¡Ah, Jajajaja! ¡Oh, está la Caroline esta aquí fuera con su traje! ¿Ahora esta tiene casco? ¡Uh! ¡Dios! ¡Lo que acaba de hacer! ¡Qué brutalidad de mujer! ¡Duma! ¡Dios! ¡Qué palazo! ¿No hay un hombre así malo con una arma? ¡Loslazar! ¡No, no habléis en nada! ¡Que no me entero de lo que decís! ¡Que sus títulos están rotos! ¡Sí, Grun! ¿Por qué atrasas tan fuerte? ¡No sé, Mutter! ¡Ah! ¿Lo sabes, ¿no es? ¡Ja, ja! ¡Dida! ¡Apúrense para el caer! ¡No! ¡No! ¡Y matadlos y arrojarlos al mar! ¡Y que se los coman los tiburones! ¡Y que se los coman los tiburones! ¡Fuego, Mutter! ¡Y me cuido un poco de pan, pero solo un pequeño! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AOR MUX!!! ¡Es una gran hermosa nhà de tu comunidad! ¡También para los niños! ¿No? Todo el mundo lo hará decir. ¡Es una mascabrotética, una chique de hueso! ¡¡Mi hija general! ¡Es como una cosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está un pecho mal...! ¡Está arriba! ¡Vamos a dormir! ¡ самos espacios! ¡Ta madre! ¡Vamos a dos, ¿verdad? ¡Que no lo sé! ¡Eso! Vale, eso solo te pido. Vaya, pero no tengo que ir con mis compañeros, ¿no? No me voy a hacer ni ir ahí solo. Pero que me llaman. No lo hagas, William. Tienen a los nuestros. Tiene la nave. ¿Qué podemos hacer? Tiene razón, jínguele. Busque la forma de liberar nuestro submarino cuando esté allá arriba. No puedo perderte. Estás débil, William. No puedes luchar. Ya veré cómo. Digamos que luchar en estas condiciones es poco menos que suicida. ¿Vas a arrollarnos con la silla de ruedas? No, pero a lo mejor nos ha rebotado el arma uno de los dos. Ah, ¿en serio? ¿Y me secuestran? Sin más. Ni siquiera lucho contra un nazi, sino que me tienen que secuestrar. ¿Pero qué es esto, tío? ¡Pero qué es esto, tío! ¡Rontame que a gusto! ¡Dios! 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 ¡Rontame que a gusto! ¡Qué divertido! ¡El gran cerebro arrastrándose como un gusano! ¡Blascovich! ¡Has desperdado! ¡Lo que queda de mí! ¡Viré a buscarte! ¡Oh, qué bonito! ¿Cómo estás, Caroline? No sé cómo nos rastreó. Debí fastidiarlo de algún modo. Nos encontró. Lo he jodido todo. Joder. Oye, te ha dejado un poco inconsciente, me dijeron, ¿no? Un poquito, nada más. ¿Usted un héroe? William Joseph Blascovich. ¡Levantad al tuyido! ¡No! 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 Déjeme decirle que no lo es. Solo las ratas degeneradas de las chabolas le admiran. Los sucios desechos que infectan el gueto. Pero cuando le vean, eso cambiará. Le haré salir por la televisión internacional. ¡Miren todos! ¿Héroes que son así, los héroes? ¡Es este! ¡Es este el aspecto que tiene un héroe! ¡Un lamentable tuyido que tiene que pegar por un cubo! Todos verán que es un inútil, patético. ¡Bajadlo! Claro, claro. Cuando te mate más adelante, me repites eso a la puta cara. Sí. Sí. Porque supongo que tendré que matarte mucho más adelante en el juego, ¿no? Ahora. Bueno, bueno. ¿Que en algún momento te llegara a tu merecido, maldita zorra? De eso no tengo ninguna duda. ¿La va a matar? Ay, Dios. Vale, la ha dado con el mango ahora. Uy, uy, uy. No puedo hacer nada. Dios, que manía de hablar en alemán, por favor. Tú has dicho que tú eres... ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! Después de esto me buscaré la historia de las conversaciones en alemán de este juego. Me veré estas conversaciones bien. Y recomiendo que vosotros hagáis lo mismo, porque así es que no es mentira de nada. ¿Realmente se la va a cargar? ¿En serio? ¿Lo va a hacer? ¿Really? ¡No! ¡No puedo, Muta! ¡No puedo! 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 Juan Valdogabrientes. Una página así y otra también, vertiendo tu sucia mente, mientras tu cuerpo se hincha con asquerosa grasa como una vaca marina. ¿Es que no comprendes en qué posición me dejas? La ley me obliga a denunciarte. Tú no tienes derecho de leerlo. Caroline Becker, líder del círculo de Creishaw. El cerebro criminal. Nunca te rindas, Blaskovic. Nunca te rindas a esta gente. No lo creo. Creo que... solo es usted otro ser inferior. ¡Hasta luego, Caroline! ¡Caroline! ¡Oh, no, 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 no. Fueron a cargar, ¿eh? ¡Vaya tela, tú! Madre del amor hermoso Encima nos le plantan nuestra cara Espero que suframos más su pérdida Y todo A que se la cargue a ella también A su secretario Lo que quiera que sea ella Me ha soltado la bofetada Esto me recuerda a la bofetada que le damos nosotros A uno de los soldados nuestros En el primer Wolf En el New Order Mejor dicho La solución sería ponernos el traje de Caroline Para poder recuperar la movilidad Pero no nos lo vamos a poder poner ¿No? ¡Hasta la próxima! ¡No! 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 Me ha arrancado la oreja a este Al que va a vestir de amarillo ¡Oh! 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 ¡Ah mira! Pues me dejan ponérmelo Entonces voy a poder recuperar la movilidad Y a partir de ahora es cuando empezamos a tener 100 de vida Lo que no me dejan es armarme con nada De momento De momento No, 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 amigo A esos no se les derrota con disparos de pistolas así Sin más A ver si hay algún punto de control cuando avancemos un poco más Porque a jugar así con los subtítulos alterados Joder, no la puedo matar Que sea rápido, coño Quería matarla Gracias por esto Puedo ayudaros Puedo daros información Secretos militares Puedo deciros Cómo liberar vuestro submarino Por allí también hay cápsulas de salvamento Y conozco los códigos que las abren ¡Eh, eh, eh! ¡Retrocede! ¿Cómo liberamos el submarino? Esa puerta Lleva el cuadro de mandos Mitille, brazos Detracción, electromagnéticos Podéis desactivarlos desde allí Para liberar el submarino Espera, ¿puedes abrir esa puerta? Con razón No podemos matarla Porque nos tiene que abrir ella el acceso en la siguiente zona Y porque nos va a ayudar A escapar de aquí Y activar los códigos Alacenditos submarinos No sé A mí no puedo saltar a partir de ahora Creo que me estaban diciendo eso Que a partir de ahora puedo saltar Hola ¿No puedo abrir esto? No lo sé Se ha bokeado, ¿verdad? Supongo Se te ha bokeado todo el juego Ahora un momento de pausa Inicio el juego Vale Parece que los subtítulos se han arreglado Al menos por ahora ¿Cuál es el último guardado? Ah, vale El de arriba Me marca casi en la hora de juego ¿Ya? Es que quiero dejar el vídeo Cuando haya un momento así De acción De la intensa ¿Vale? O sea No Se han bocado el instante Los subtítulos Pero qué coño, tío Ay, Dios mío Qué mal optimizado estás Puto juego Qué mal optimizado estás Esquiki Qué jodidamente mal optimizado estás, tío Qué jodidamente mal optimizado estás No me diréis En serio Se ha guardado aquí Uh, pauso Vale Como que sin grabar Me va mucho Sin grabar Me va mucho mejor Que grabando el juego Y ahora me está yendo bien De repente Por la puta cara Me está yendo bien No tiene sentido, tío Me está explicando algo Los controles que no entiendo Y a lo mejor hay que hacerlo Obligatoriamente Para poder avanzar Tengo aquí cosas Uy No sé qué coño estoy cogiendo Vale, pauso Vale, pauso Los subtítulos de momento aguantan Venga, venga Aguantan ¿Qué desastre? Ah, vale Con el X Vale Con el X En este Wolfenstein Vale, vale No me hace falta tutorial Con eso me basta Para saber que puedo Portar dos armas Con el X Con el X Cuatro de mandos Que diga No centro Realmente quiero dejar el video Ya, bro Quiero ver Lo de los tutoriales A poder ser Porque como no me permiten Colarme por las trampillas Que es lo que creo Que tengo que hacer ¡Ah! Vale Hay que caer con peso Sobre las trampillas ¿No? Para poderlas abrir Tenía que ver el tutorial Ya está Por eso me había atascado Pero no estaba viendo bien Los subtítulos, tío Herramienta para abrir Escotilla Joder ¿Qué es eso? No estaba viendo el tutorial Bien, tío Un momento A ver si Subo otra vez Siempre se me O sea Guardo los ajustes De la sensibilidad Siempre se me bajan Es alucinante, tío J No, mierda Lanzar granadas Objetivos Armadura de poder Puñar dos armas Lanzar granadas ¿Esto qué es? A ver ¿Esto qué es? Herramienta Obtener herramienta ¿Esto qué es? ¡Ah! Amigo Que tengo que coger un hacha aquí Y ahora tengo que reventar esto con el hacha Ah, con el click central Hostia, pues lo han hecho mejor entonces Que los anteriores Wolfenstein Porque si no se usa como un arma convencional esto Sí, es como el arma cuerpo a cuerpo el hacha Ah, vale, vale, vale Que sustituya al cuchillo de los anteriores Wolfenstein Tanto Wolfenstein Tanto Wolfenstein De New Order Como el Old Blood Derribar pulsa Ah, vale Lo de sigilo, ¿no? ¡Dios! Le he reventado las piernas ¿Qué? Eso ha sido impresionante Y a partir de ahora ya podemos usar escaleras ¡Yupi! ¡Wow! ¡What! Mantén V para elegir armas Vale, la V aquí Ok Yo creo que en principio iremos Con una sola arma Tal y como hemos hecho Uy, por aquí hay cosas Oh, sí Oh, sí Sí que hay cosas, sí En el anterior Wolfenstein La mayoría del tiempo fuimos con En los anteriores Wolfenstein De New Order y Old Blood Fuimos la mayoría del tiempo Oh, con el E Sí, tío Vale, han mejorado mucho El uso de este tipo de herramientas Por respecto a los Wolfenstein De New Order y Old Blood Pero mucho Ah, lo de los comandantes La primera vez que lo hacemos es aquí Vale, pues lo vamos a dejar aquí Que esta es la primera Esta es la primera Zona Esta es la primera Zona Medio complicada Parece el juego ya Así que lo vamos a dejar Aquí, sí Espero que os haya gustado Este vídeo, señoras Sí, señores A pesar de haberse visto De esta manera A ver si podemos Seguir la serie o no Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y ya veremos A ver si podemos hacer algo Para continuar el juego De momento no está muy claro Hostia, me gusta Como está hecha la interfaz También en el asunto De los comandantes Estaba hablando En nazi otra vez En alemán, ¿no? No sé Tantas granadas No tengo No sé cuántas tengo Pero no tengo muchas Tengo un total de Cero granadas A lo mejor y todo Sí, podría ser que cero Quiero que terminen la conversación Súper soldados Ay, Dios La reserva de élite Mira todo lo que tenga Va a avisar a refuerzos Sin ni siquiera haberme visto todavía ¿Really? Ya la conversación es eterna Ya Adiós